Veterinaria Blanco, ahora en su nueva sucursal ubicada en Strip Center Patio La Reina. En Pet Blanco encontrarás de todo para el caballo y también para tu mascota con una amplia gama de productos en alimentos, medicamentos y diversos accesorios. En Pet Blanco ofrecemos también servicio de peluquería canina y consulta veterinaria para clínica menor. Pet Blanco, Avenida Larraín 8751, locales 30 y 31, Strip Center Patio La Reina.